Cuanta emoción Al acercarme a ti, la sensación de tu mirada en mí Estoy en mí, y aunque tratara de huir, no me puedo resistir No hay que besarle a un desconocido Yo lo sé y aún así te besé Maldita atracción, la magia a tu lado es total Yo estoy muriendo de amor Suave, muy suave tú Quieres hacerme el amor Suave, muy suave te siento Por siempre en mi corazón Si existe Dios, te voy a dedicar Cada oración, en cada despertar Para tenerte a mi lado y volar Por ti loca, loca estoy Este fue amor casi a primera vista Por lo menos tu nombre Ya sé y es que esta atracción Me empuja a tus brazos Quiero besarte en las nubes Quiero besarte otra vez Suave, muy suave tú Quieres hacerme el amor Suave, muy suave te siento Por siempre en mi corazón Por siempre en mi corazón Suave, muy suave tú Prendes así mi pasión Y poco a poco te siento Por siempre en mi corazón Por siempre en mi corazón Entre lluvia y sol estás en mis brazos Escapando de una vida que te daba igual El camino del destino nos trajo hasta aquí Por ti loca estoy, amor y tu mar Suave, muy suave tú Quieres hacerme el amor Suave, muy suave te siento Por siempre en mi corazón Suave, muy suave tú Prendes así mi pasión Y poco a poco te siento Por siempre en mi corazón 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 Suave, muy suave tú Quieres hacerme el amor Suave, muy suave te siento